En esta penca podemos observar lesiones muy pequeñas, pero son causadas por el trips, que mientras permanece cobijado en la penca, pues succiona la savia de la penca y después tenemos ahí unas manchas muy pequeñas, pero al final está... Esto nos puede originar también la entrada de la biopsis, nos puede generar la entrada de alguna especie de ruine.